Vamos a hablar ahora de un proyecto familiar creado con la intención de promover un estilo de vida más sostenible y vamos a ver cómo los proyectos locales están abriendo camino en un entorno que está dominado por grandes actores globales. Nos acompaña Alba García Agudo, ya es cofundadora y responsable de e-commerce y marketing en Vía Zero Waste y su presentación se titula El negocio sostenible y de proximidad en la era digital y global. Adelante, Alba. Hola, Susana. Bueno, muchas gracias primero de todo por invitarme, por dejarme estar aquí. Es la primera vez que hago una charla de este estilo, así que estoy un poquito nerviosa, espero que no se me note y que seáis buenos conmigo. Y bueno, lo que decías, yo vengo a hablar de Vida Zero Waste, que es un proyecto que inicié con mi familia hace cuestión de un año y medio, más o menos justo en el inicio de la pandemia empezamos. Y para los que no estáis familiarizados con el concepto del Zero Waste, el Zero Waste es un movimiento que nació ya hace años como contraposición a la cantidad desmesurada de residuos que generamos como sociedad. Y en especial el Zero Waste tiene un poco de tirria, digamos, al plástico de un solo uso. Es decir, todos esos utensilios como las pajitas, los cubiertos de plástico, las botellas en las que viene el agua embotellada, que es plástico que está fabricado únicamente para usar una vez y luego tirar. Pues bueno, un poco concienciados con esta cantidad desmesurada de residuos que generamos, iniciamos este proyecto hace un año y medio. Y para que os hagáis una rápida idea del tipo de productos que vendemos, pues estos serían, vendemos desde cosmética sólida, jabones para el cuerpo, champús sólidos o productos para limpiar el hogar, sólidos o a granel. Y vendemos productos reutilizables que sustituyen a productos desechables, como por ejemplo las cápsulas de café. En vez de tener cápsulas de café de usar y tirar, como las que son más comunes, tenemos unas cápsulas reutilizables que tú compras una vez y luego ya puedes llenar con tu propio café todas las veces que quieras. Y bueno, esto sería más o menos una visión general de lo que vendemos, pero bueno, yo no estoy aquí para leeros el catálogo de Vida Zero Waste, ¿para qué estoy yo aquí? Yo estoy aquí para hablaros de una paradoja o lo que puede parecer una paradoja a primera vista y es el negocio sostenible y de proximidad en la era digital y global. Y subrayo estas palabras, sostenible y de proximidad y digital y global, porque lo que decía, son conceptos que a primera vista pueden parecer un poco antagónicos y de hecho, en cierta forma lo son, pero son una realidad que ahora mismo vivimos todo el mundo y vivimos las personas que tenemos pequeños comercios locales. Entonces, hoy estoy aquí para hablar de cómo proyectos locales como Vida Zero Waste estamos abriéndonos camino en este entorno que está dominado por los grandes actores. Voy a empezar hablando de un poquito de este entorno, de cuál es la situación a la que nos enfrentamos los negocios sostenibles, pequeños como es el caso de Vida Zero Waste y luego ya entraremos en ver un poco más herramientas que desde mi punto de vista son importantes para abrirse este camino. Bueno, empezamos con lo que os decía, el entorno está dominado por los grandes actores globales y cuando decimos actores globales nos referimos a marcas, empresas enormes como son Amazon, como son Ebay, como son Alibaba, que seguro que conocéis, aunque sea más dominante en Asia, o Mercado Libre por la parte de Latinoamérica. Son empresas que se dedican al comercio online, pero, por ejemplo, en el caso de Amazon ya vemos cómo están abarcando incluso otros sectores, ¿no?, como el sector de los contenidos o el sector de la música. Son tan grandes, de hecho, que recuerdo haber leído una frase de Jeff Bezos que decía que su objetivo era que toda persona que residía en Estados Unidos tuviera una cuenta de Amazon, ya fuera porque quería usar Amazon para comprar y vender productos o porque usaba Amazon Prime Video para ver vídeo o por la parte de música, fuera como fuera, él quería que toda persona que residía en Estados Unidos tuviera una cuenta de Amazon, ¿no? Son, lo que decía, empresas gigantes que, por ser tan grandes, se pueden permitir ofrecer unos servicios que, desde un punto de vista de un pequeño negocio, es imposible competir con esos servicios, ¿no? Me refiero a los tiempos de entrega, por ejemplo, de los productos, son rapidísimos, o el precio de los envíos, pueden muchas veces ponerlos muy bajos o prácticamente regalarlos, ponerlos gratuitamente, o las facilidades que ofrecen estas empresas para devolver productos es unas facilidades brutales y, al final, desde el punto de vista del consumidor, son tan grandes estos beneficios que es lógico que sea difícil resistirse a ellos, ¿no? Y apostar por otros pequeños negocios online. De hecho, como otro dato más para que veamos el tamaño de estas empresas, en julio Amazon reportó tener un millón trescientos mil empleados en todo el mundo. Ante esta fuerza de trabajo, ¿qué puede hacer un pequeño negocio, no? Es lógico que ante esta situación nos salga la pregunta, ¿hay espacio para el pequeño comercio? ¿Tiene sentido querer emprender y querer meterse en esta arena? Bueno, yo dejo esta pregunta aquí colgada ahora, la retomaremos luego, porque quiero empezar a hablar de otra situación, de otro contexto en el que también nos encontramos, que aunque no sea directamente relacionado con el comercio online, sí que es cierto que afecta a los pequeños comercios sostenibles, como es el caso de Vida Zero Waste. Y quizá la mejor forma para resumir esta situación es la contraposición de estas dos imágenes. Tenemos por un lado a Greta Thunberg, que seguramente todos conoceréis, esta activista que lleva ya años removiendo conciencias y llamando a la acción a los líderes de todos los gobiernos de todo el mundo para que actúen y para que pongan leyes para frenar el avance imparable del cambio climático. Tenemos, sus discursos se han hecho virales, ¿no? Por ejemplo... I'm here to say our house is on fire. Ha dicho frases como estas, que se han convertido en frases virales, que han tocado la conciencia de muchísima gente, que antes no se estaba planteando la situación climática en la que nos encontramos. Y esta imagen se puede contraponer a otra, como por ejemplo esta. Bueno, para que los que no lo tengáis situado, este es el momento en que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, llega a la Tierra después de haberse ido de viaje espacial hace unos meses con su tripulación, ¿no? Y esta imagen, la decisión de una persona, de un líder así, de decidir esto en una situación de crisis mundial en la que nos encontramos, es otra cosa, otro motivo, que hace que mucha gente empiece a plantearse cosas y cuestiones que antes no se habían planteado. Y ahora, por ejemplo, estáis viendo también en pantalla titulares de otra cosa que pasó hace un mes y medio, cuestión de un mes y medio, y es el informe del IPCC, del Grupo Intergovernamental de Científicos Expertos por el Cambio Climático. Es un informe que se publicó, eso hace cuestión de un mes y medio, y por primera vez vimos como todos los titulares de todas las noticias se copaban de este informe diciendo y alertando de la situación de riesgo y de emergencia climática, literalmente, en la que nos encontramos debido al cambio climático, ¿no? Y esto es una situación que no habíamos visto anteriormente un informe que realmente tuviera la repercusión que tuvo este informe. Vimos a muchísima gente, por primera vez, darse cuenta del riesgo en el que nos encontramos en la civilización por culpa del cambio climático, ¿no? A esto hay que sumar, por ejemplo, que plataformas de contenido como Netflix están apostando muchísimo por contenido que tiene que ver con el cambio climático, como, por ejemplo, Se Inspira, este documental que salió hace también un año y también se hizo viral, que aunque no habla del cambio climático por sí mismo, sí que está relacionado y habla de la forma de consumir que tenemos como sociedad. O Breaking Boundaries, que también lo mismo, habla un poco del cambio climático y de la sociedad actual, cómo consumimos y cómo vivimos con el cambio, con el entorno en el que vivimos, ¿no? Y, finalmente, vemos la situación de la pandemia mundial en la que nos hemos visto envueltos todos hace un año y medio. Creo que, por primera vez, mucha gente, al ver las persianas cerradas de muchos negocios, se dio cuenta de la importancia que tiene y de lo relevante que es que, si cierran negocios locales, se pierden puestos de trabajo, ¿no? Fue, por primera vez, una clara visión de lo importante que es el negocio local, ¿no? Y salieron campañas, como es el caso de las campañas del Ayuntamiento de Barcelona o de Madrid, que aquí podéis ver, que apoyaban al comercio local de proximidad. Entonces, todo esto, toda esta situación, es lo que ha llevado a lo que yo llamo el boom del consumidor consciente. Y este tipo de consumidor, que ahora veremos, ya existía, pero sí que toda esta situación ha sido un poco un caldo de cultivo para que se multiplique este tipo de consumidor, ¿no? El consumidor consciente, os lo voy a desganar un poco, según yo lo veo, es aquel consumidor que cuestiona sus decisiones de compra. Primero de todo, se pregunta si necesita comprar. Si su compra, esa que va a hacer, responde a una necesidad real que tiene. No compra de forma compulsiva, ¿no? Esta tendencia que hemos visto en las últimas décadas de comprar de forma compulsiva, esto es algo que el consumidor consciente se plantea diariamente. Además, el consumidor consciente es alguien que apoya al comercio local, ¿no? Y usos de hashtag, de support local, porque sí que vimos que también durante la pandemia es un hashtag que se ha empezado a utilizar bastante. Mucha gente, al darse cuenta de la importancia de los comercios locales, empezó a compartir contenido y, bueno, enorgulleciéndose un poquito de que estaba consumiendo o comprando en sitios locales, ¿no? Entonces, el consumidor consciente es alguien que apoya al comercio local. También es alguien al que le importa el origen y la composición de los productos. Esto es una tendencia que vimos que nacía sobre todo por el mundo de la alimentación, ¿no? Ha habido muchos movimientos que han intentado dar visibilidad a lo importante que es saber lo que estamos comiendo y qué ingredientes forman parte de la comida que comemos. Y esa tendencia que nació a través de la alimentación, vemos cómo se ha ido extendiendo a otros sectores, ¿no? Se ha extendido al sector de la moda, se ha extendido al sector de la cosmética, se ha extendido al sector de la limpieza. Y el consumidor consciente es una persona que mira los ingredientes que hay en aquellos productos que compra. Y, por último, el consumidor consciente es alguien al que le importa su impacto medioambiental. Sabe que no es lo mismo apoyar a una empresa grande que a una empresa pequeña porque sabe que lo que contamina o el impacto medioambiental que tiene cada una de esas empresas es uno u otro y, por tanto, da importancia a su compra. Y no solo eso, sino que se preocupa también por el tipo de envases que compra, por el tipo de producto que compra y qué impacto medioambiental tiene esa compra que está haciendo. Un ejemplo para que veáis este boom del consumidor consciente del que hablo es, por ejemplo, si miramos las búsquedas de Google Trends de la palabra algodón orgánico, vemos como en los últimos años ha empezado a subir, se busca muchísimo más algodón orgánico. Y estoy convencida, de hecho, que muchos de vosotros os habréis fijado o quizá os habréis fijado de que muchas grandes marcas han empezado a lanzar colecciones y se han empezado a visibilizar el hecho de que usan algodón orgánico en sus colecciones. El algodón orgánico es más sostenible porque utiliza menos agua y menos químicos y por eso supuestamente es una mejor opción. Y, bueno, vemos como hay esta tendencia, cada vez más, más personas se preocupan o intentan comprar algodón orgánico. Entonces, bueno, viendo todo esto, hablando de este consumidor consciente y tomando la pregunta que hacía al principio, ¿no?, de si hay espacio para el pequeño comercio. Sí, yo creo que sí, que hay espacio y que además es más necesario que nunca el pequeño comercio. ¿Por qué? Bueno, primero de todo, porque es más sostenible. Y aquí tenemos que pararnos un momentito porque hay que analizar esta palabra, ¿no?, sostenible. Es una palabra que está en boca de todo el mundo, que se utiliza muchísimo para referirse a contextos muy distintos, para prácticas muy distintas y eso es porque la definición de lo que es sostenible es muy amplia, ¿no? Sostenible es aquello que nos permite dar respuesta a las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Entonces, al ser una definición tan amplia, vemos muchas empresas que empiezan a decir que están llevando prácticas más sostenibles, lo conocido como greenwashing, vaya. Si nos retomamos al ejemplo del algodón orgánico que veíamos antes, si una empresa empieza a fabricar con algodón orgánico, está muy bien, pero ¿cuán sostenible es si esta empresa está fabricando toneladas y toneladas de prendas de algodón orgánico cada día? ¿O cuán sostenible es ese algodón orgánico o esa prenda hecha de algodón orgánico si para que la prenda llegue al consumidor final ha tenido que dar cinco vueltas al mundo, ¿no? Bueno, estas son cuestiones que en el caso del comercio local, en el pequeño comercio que apuesta también por los proveedores locales, se disipan un poco, ¿no? Porque hay menos emisiones en transporte, todo queda mucho más cerca y por tanto, los productos, los bienes se mueven menos, generan menos residuos y también es más fácil controlar todos los residuos que se generan desde el inicio hasta el fin de la entrega de un producto, ¿no? Básicamente, al ser más pequeñito, es mucho más fácil de controlar y el impacto es mucho menor. Y el segundo de los motivos por los que estos negocios son necesarios es porque al final, volvemos al hashtag este, support local, el que hablábamos antes, apoyar al negocio local es un apoyo directo a la economía local, ¿no? Pero, bueno, que sea posible emprender y llevar a cabo estos negocios no quiere decir que sea fácil, ¿no? ¿Cómo puede el pequeño negocio online abrirse paso en un entorno que está dominado por los grandes actores globales? Bueno, pues, aquí os vamos a compartir algunas de las cosas que hemos visto. en VidaCeroWe, según nuestra experiencia, algunos trucos, ¿no? Primero, con una comunicación que refuerce los valores y hablamos de valores porque en un pequeño comercio, si lo comparamos con una gran empresa, los valores de empresa y de negocio y los valores de marca están mucho más cerca, ¿no? De hecho, se mezclan y se convierten casi en lo mismo. En una pequeña empresa que decide apostar por proveedores locales, eso se convierte en un valor de comunicación que hay que, en valor de marca, perdón, que hay que usar en la comunicación para atraer a ese consumidor consciente. Lo mismo con los productos, con el tipo de productos que se venden. Si se apuesta por los productos naturales, eso es un valor que hay que comunicar para atraer al consumidor consciente. ¿Qué más? Con la atención al detalle y con trato humano. Al final, eso es la cosa que nos puede diferenciar más a un pequeño comercio versus a un gran actor, ¿no? El evidenciar que hay personas detrás humanas que se están cuidando de sus productos, que están mirando el proceso desde inicio hasta fin. Bueno, ese trato humano que a veces se pierde con los grandes actores. Implicándose de forma real en la comunidad y con esto me refiero a, por un lado, apoyar a sociedades, a organizaciones que hagan por el bien común en la comunidad, pero también devolver un poco ese favor que el consumidor da al negocio de proximidad apostando por ellos. El pequeño negocio tiene que devolverlo de alguna forma a la comunidad y en eso, por ejemplo, si nos basamos en el caso de Vida Cero Waste, lo que hacemos es apostar en la mayoría en lo posible, siempre que sea posible, apostar por aquellos proveedores que sean proveedores locales, gente con la que bueno, que fabrique en España en la medida de lo posible y que tenga sede en España y no siempre es fácil, la verdad, pero es algo que hay que intentar y devolver el favor a la comunidad que los consumidores nos están dando. ¿Qué más? Fidelizando, bueno, esto es algo que cualquier gran empresa tiene muy claro, pero desde el punto de vista de una empresa pequeña, a veces es fácil perderse en intentar conseguir nuevos clientes, ¿no? Es fácil perderse en intentar conseguir nuevos impactos, llegar a más gente, el crecer a veces se ve solo con el llegar a más personas, ¿no? y esto en cambio sí que se sabe y quizá las empresas grandes lo tienen mucho más claro que el fidelizar un cliente fiel vale mucho más que un cliente nuevo y el pequeño negocio tiene que intentar fidelizar y aunque no tenga tantas herramientas en lo que se refiere al online es más difícil lanzar programas de CRM por ejemplo, pero sí que existen otras alternativas que se pueden poner en marcha para fidelizar al cliente. También hay que intentar estar a la altura de los grandes actores globales, ¿no? Esto la verdad pues no nos lo ponen fácil como decía al principio tienen unos servicios de entrega muy rápidos los precios de envío son muy bajos tienen una facilidad de devolución muy fácil y el consumidor está muy acostumbrado a esos servicios y a esos estándares de calidad. Desde un negocio pequeño no podemos utilizar el hecho de que somos pequeños como excusa para no intentar acercarnos a ellos, ¿no? Por supuesto es difícil pero también es cierto que hoy en día cada vez más existen más herramientas sobre todo gracias a tecnología que nos acercan y nos facilitan un poco al pequeño negocio el intentar dar soluciones que hagan que las entregas sean más rápidas o que los gastos de devolución sean más fáciles etcétera. y por último y este punto quizá resume un poquito todos los anteriores es hay que usar la tecnología a nuestro favor lo que comentaba anteriormente hoy en día hay muchísimas herramientas que nos ponen las cosas más fáciles para poder fidelizar a los clientes para poder estar a la altura de los grandes actores para poder comunicarnos con nuestro cliente final en resumen de hecho si pasamos a esta otra slide la expansión digital de la que hablábamos al principio que podía parecer una paradoja es esta expansión digital la que ha democratizado el acceso a algunas herramientas que antes hubieran sido inaccesibles para el pequeño comercio antes hace 20 años una pequeña tienda de Granoyers como es el caso de Vida Zero Weights que estamos en Granoyers no se hubiera podido plantear tener un e-commerce no se podría plantear tampoco llegar a vender productos a una persona que está en Galicia o que está en Andalucía estos son ahora ahora tenemos unas herramientas que por muy poco podemos lanzar una página web por muy poco podemos anunciarnos a través de Facebook a través de Instagram a través de Google podemos llegar a consumidores que están mucho más lejos de nosotros entonces bueno utilizar esas cosas que quizá nos han puesto en la situación paradójica utilizarlas un poco a nuestro beneficio entonces bueno se puede se puede emprender y se puede lanzar un pequeño negocio de proximidad bueno yo creo que sí se puede y el caso de Vida por ejemplo en el último año hemos crecido un 108% respecto al año pasado y aquí estos datos hay que cogerlos un poco con pinzas porque acabamos de lanzar y venimos de cero entonces es muy fácil crecer pero bueno sí que quería compartir este dato para que vieses un poco la esperanza y todavía mejor ver que hay proyectos como estos que estoy enseñando en pantalla que nacen y que van creciendo pequeños proyectos locales que van haciéndose un poco más grande como por ejemplo Macaranda que es una empresa que distribuye fruta y verdura en la zona de Cataluña y trabaja con agricultores de la zona o Oter que es una plataforma que pone en contacto a carpinteros con personas que buscan carpinteros para que les puedan hacer sus proyectos y al final dan un poco de valor a la artesanía que hay detrás de ese trabajo o por ejemplo del Monsein que es una marca que distribuimos en Vida Zero West y es una marca artesanal de productos de belleza que recoge sus propias plantas del Monsein de la Sierra del Monsein y esta empresa que antes hubiese podido quedar únicamente en la zona ahora mismo se distribuye por toda España o por ejemplo Two Thirds que es una marca que ya tiene un tamaño considerable la verdad nació en Barcelona y venden prendas sostenibles y tienen un modelo de negocio que está cambiando y está virando para todavía más sostenible porque ya aceptan muchas de las colecciones que tienen lo que hacen es van bajo pedido es decir primero recogen todos los pedidos de las personas y cuando tienen una cierta cantidad de pedidos fabrican las prendas y con eso se quitan de encima el tener prendas fabricadas y encerradas en un almacén si no se venden bueno entonces lo que decía si hay esperanza y hay camino por abrir pero bueno la cuestión un poco para cerrar y para volver a esa paradoja inicial que yo hablaba y estas son preguntas que yo lanzo al aire para reflexionar un poco es si en un mundo interconectado como establecemos la frontera de lo que es local y de lo que no es local porque esa frontera se diluye y es más es posible hacer crecer un negocio local y seguir siendo sostenible porque como veíamos antes cuando las cosas son chiquititas es más fácil de controlarlas pero que pasa cuando se van haciendo más grandes es posible que un pequeño negocio deje de ser sostenible a la que va creciendo bueno estas son preguntas que quedan así un poco en el aire y las dejo como reflexiones nada más por mi parte muchas gracias y Susana te doy paso Gracias Alba ha sido un placer escucharte y a mí personalmente me admira que hayas aprovechado esa diapositiva y un poco de tu presentación para hacerte eco también del éxito de otros emprendedores de tu zona enhorabuena a todos y yo tengo varias preguntas a la espera de quien quiera participar también sabe que puede usar la plataforma para hacernos llegar cualquier reflexión mi primera reflexión es sobre cómo nació Vida Zero Waste es una empresa familiar e intuyo y eso lo quiero comprobar contigo es que has necesitado el apoyo de tu familia para empezar a emprender Sí totalmente es una empresa 100% familiar nació porque bueno éramos tanto yo como mi hermana en este caso éramos consumidoras de este tipo de productos los productos Zero Waste y vimos que en la zona donde vivimos nosotros no había ninguna tienda de este estilo entonces bueno a través de eso y juntando con el hecho de que mi madre por mala suerte se quedó sin trabajo decidimos tomar esa situación como una oportunidad para emprender y todos juntos somos siete personas pusimos bueno invertimos y decidimos abrir este negocio que tiene tanto tienda física como decía como también tienda online y cada uno hace distintas partes del trabajo nos repartimos el trabajo y bueno la verdad es un gusto trabajar en familia aunque también tiene sus cosas pero pero es un gusto sí todo tiene sus cosas exacto nos dices que tenéis tienda física ¿es necesaria? ¿necesitáis tener esa tienda física? a ver el negocio online no necesita que haya tienda física el negocio online puede ser por sí mismo operativo y puede funcionar por sí mismo lo que sí que es cierto que vemos que hay una necesidad todavía y eso es muy bonito de ver por la gente para ir a la tienda y para tener contacto humano con las personas además se trata de productos que son muchos de ellos son técnicos en el sentido que requieren mucha explicación requieren bueno mucha gente tiene muchas dudas y preguntas y eso la verdad a través de la web lo intentamos con descripciones súper detalladas de producto y a través de distintos contenidos educativos la verdad es que muchas personas prefieren ir a la tienda y acercarse y preguntar a mi madre en este caso que es la dependienta cómo utilizar una cosa o qué producto pueden usar para solucionar un determinado problema que tienen entonces sí lo cierto es que vemos que es necesario ¿tienes alguna referencia como modelo de negocio parecido al tuyo que haya marcado una guía que tú puedas seguir? Bueno lo cierto es que en Estados Unidos hay bastantes negocios como estos de Zero Waste hay uno en particular que se llama Unpact no Unpact no sí Unpact creo que nació en Estados Unidos en Nueva York en concreto y lo mismo empezó como un negocio online de hecho puramente online y luego se extendieron a una tienda física y fue ver este movimiento que se daba sobre todo en Estados Unidos también bastante en Australia lo que nos inspiró a abrir la tienda ¿Qué crees que nos falta a los europeos a la hora de ser más conscientes como consumidores que intuimos que con esos ejemplos existen en Australia y en Estados Unidos? ¿Qué animarías tú para aumentar ese nivel de consciencia? Bueno informarse estar abiertos estar abiertos al cambio yo creo que es una de esas cosas que tener la mente abierta es lo que es más necesario cuando alguien quiere empezar a llevar una vida un poquito más sostenible porque lo que está claro es que hay que hacer cambios y que a lo mejor al principio requieren un poquito de esfuerzo de esfuerzo por nuestra parte porque si hablamos del ejemplo del café de las cápsulas de café reutilizables pues claro es muy cómodo lógico comprar una cápsula que ya viene hecha y echarla a la cafetera es muy cómodo pero en cambio es mucho más trabajo el tener que rellenar la cápsula tú cada día pero bueno si encontramos placer en ese pequeño cambio encontramos placer en la mejora y vemos que cada pequeño pasito cuenta y cada pequeño pasito que hacemos tiene su valor pues eso nos dará más ánimos para seguir tirando para adelante sin duda volviendo al e-commerce ¿cuál ha sido vuestro mayor reto si pensamos en tecnología? ¿qué es lo que en este año y poco os ha costado más? Mira lanzar fue fácil digamos porque es lo que comentaba ahora mismo es muy fácil abrirte una web hay muchas plataformas luego también por ejemplo usar Facebook usar Instagram la verdad te lo pone muy fácil para poder vender lo que ha sido más difícil ha sido ya pasar a hacer integraciones con otro tipo de plataformas que nos hagan más competitivos respecto a lo que hablaba antes respecto a Amazon por ejemplo hemos estado un mes y medio intentando integrarnos con una plataforma que nos permitía hacer los envíos más baratos y sabíamos que eso era algo que teníamos que conseguir para que la gente pudiera permitirse comprar en nuestra tienda pero nos ha llevado un mes y medio hacer esta integración entonces ahí son las cosas en las que bueno ves que no tenemos más difícil los pequeños negocios pero no es imposible y yo también quiero ya sé que en tus últimas diapositivas planteabas esa reflexión pero me gustaría saber tu opinión ¿qué es local y qué no es local? Muy bueno yo creo que la web todo lo que es digital ahí no hay nada local todo es global la frontera la divide lo físico yo creo si tú estás comprando una página web con sede en España que la empresa tiene sede en España la frontera lo ponen las fronteras físicas que existen porque a la que tú te plantees hacer envíos a otro país ahí van a cambiar las reglas de los precios de envío van a cambiar las reglas del idioma entonces las fronteras físicas todavía nos afectan al negocio digital y de hecho esto es una cuestión que nosotros nos planteamos desde Vida Zero Waste ¿tiene sentido enviar productos a Inglaterra o tiene sentido enviar productos a Francia? pues por supuesto tiene sentido si queremos lo bueno es que ahora mismo podríamos hacer lo que quisiéramos lo único que la cuestión viene si tiene sentido romper esa frontera física desplazar para alguien que va a comprar un cepillo de dientes de bambú si tiene sentido que nosotros ofrezamos ese cepillo de bambú lo enviemos desde Barcelona para que llegue a Amsterdam pues como empresa consciente que somos pues no ofrecemos ese servicio y sí que nos podríamos perder esas ventas potenciales pero lo físico es lo que rompe esa frontera y sabiendo que tu mentalidad no es de formar una compañía grande pero se puede ser grande y sostenible yo creo que sostenible 100% no o sea a la que vayas creciendo vas a tener que comprometer algunas cosas lo que sí que es verdad que lo bueno que tienen las grandes empresas es que lo que pueden hacer es reinvertir en la sociedad mucho más lo que antes también comentaba yo como las pequeñas empresas tienen que devolver de alguna forma a su entorno las grandes empresas si bien al crecer van a contaminar más o van a tener un impacto más grande en el medio ambiente lo que sí que tienen son más recursos para investigar formas de ser menos dañinos tienen más recursos para donar a causas que por ejemplo pues cuiden por el medio ambiente entonces crecer a la que uno va creciendo el impacto es mayor pero se puede contraponer de otra alguna forma nos enseñabas también una de tus diapositivas ese crecimiento del 108% en el último año que entendemos entendemos además dónde está ese porcentaje pero en cuanto a productos estrellas o en cuanto a pilares fundamentales en este año de trabajo cuéntanos cuáles han sido las bases del éxito y el producto principal pues la cosmética sólida yo creo sin lugar a duda vemos mucha gente que se está animando y la cosmética sólida le está encantando todo lo que es la higiene es algo la higiene y belleza es algo que la gente está muy preocupada yo creo que es mucho más fácil hacer el cambio en ese sentido y los productos estrella pues han sido los champús sólidos lo bueno es que también lo ves que la sociedad está yendo hacia allí vemos grandes marcas que también están apostando por champús sólidos con lo cual da más visibilidad a este tipo de productos que a lo mejor hace tres años las personas no se planteaban de utilizar y ahora vemos que sí que es una tendencia y que más gente se está animando a probar ¿entiendes que es una tendencia? imagino que desde tu punto de vista será una tendencia que quieres que se mantenga pero hasta qué punto esto puede ser una tendencia de moda pasajera puede ser pasajero totalmente lo bueno es que cuando pruebas este tipo de champús la mayoría de personas quedan contentas con lo cual aparte de que son por calidad precios sales ganando y duran muchísimo más entonces cuando alguien lo prueba como realmente queda contento es muy fácil que vuelvan a comprar y que sigan probándolo es cierto que la facilidad de estar en un supermercado y llevarse un champú común pues siempre estará ahí pero yo creo que como merecen la pena esperemos que sean aquí para quedarse puede ser uno de los puntos de fidelización del que tú hablabas que una vez que si eres consciente de ese cambio y encuentras un producto que cumple y cumple por lo menos las expectativas que tienen respecto a tus necesidades en ese cambio pues te quedes ahí sigas consumiendo de forma consciente hablando de futuro yo sé que es difícil porque acabáis de empezar pero cómo te ves de aquí yo sé que es mucho pensar pero de aquí por ejemplo a 5 o 10 años o dónde te gustaría estar bueno yo personalmente no sé pero con vida cero web sí que nos gustaría ampliar el negocio y abrir un poquito a otros sectores porque al final lo que es la venta de productos sostenibles puede abarcar muchas más áreas entonces nos gustaría ofrecer productos de quizá alimentación o no sé hay que ver pero sí ampliar a la oferta de productos que hacemos para poner más facilidades a las personas a que lleven una vida más sostenible estamos a punto de acabar pero como estamos en ese inspirational ¿qué te inspira? por ejemplo para acabar el año pongamos un plazo en los próximos meses ¿qué es lo que te inspira para seguir adelante en Vida Zero Waste? me inspira bueno me inspira ver marcas por ejemplo grandes como es el caso de Patagonia por ejemplo que nacen pequeñitas que nacen con muy buena intención y que crecen y que lo que decíamos aunque luego pues el crecer tiene sus cosas siguen fieles a sus raíces y siguen ofreciendo un gran producto y unos grandes valores a muchísima gente en todo el mundo entonces ver eso esas historias te animan a seguir adelante gracias por ayudarnos Alba a compartir esa paradoja que planteabas en tu presentación gracias por esta charla ha sido un placer tenerte con nosotros hoy en esta sala de e-commerce Alba García Aguados cofundadora y responsable de e-commerce y marketing de Vida Zero Waste y nos ha ofrecido en su presentación esas paradojas sobre el negocio sostenible y de proximidad en la era digital y global muchas gracias muchas gracias a ti Susana un placer gracias a ti